Estamos aquí. Hoy estamos aquí por una CMA, que es la primera causa de el espacio en niños y aún jóvenes. ¡Hola! A ver, hay un problema con el audio y el video. Claro. Yo veo que la historia está más importante o menos que la de la asociación. Seguro que alguna de la asociación se está riendo un montón, pero estoy de los nervios. Pero reíros, reíros, que te veréis ahora cuando os vea. ¡Madre mía! ¡Qué nervios, Maridi! ¡Eh, que a gusto vas a estar ahí abajo, eh! No creo. Podrías subir conmigo ahí al lado, mientras... Aunque sea cuando pongan el video. Pero bueno, estamos listos. Bueno, estamos aquí. ¡Sí! Todas son de la gente. Son de Barcelona y de verdad son muy buena gente. Muy buena. Os voy a contar una historia de una joven que es fuerte y que sin duda no nos va a dejar indiferente. Puede ser la historia de muchos niños o niñas de los cuales no sabemos que existen, pero no les debemos olvidar. Porque hoy estamos aquí por una enfermedad que es la primera causa de disfrazia en niños y aún jóvenes. Yo voy a poner voz a este relato, pero las palabras, los sentimientos son de la protagonista y sus emociones transmitidas a través de sus propios dibujos. A la protagonista la llamaremos V. V de victoria, V de vencer, V de valiente. Porque su vida ha estado siempre marcada por grandes retos que ha tenido que superar. No me acuerdo de todo porque era muy pequeña. Lo que sí recuerdo es el dolor y la incomprensión cuando sufría aquellos agravantamientos. También recuerdo mi vergüenza por ser diferente a los demás niños, por no poder comer como ellos. Mientras volvía a casa, mi cabeza imaginaba una tarde cualquiera compartiendo con un amigo un gran trozo de tarta o un helado. Que bien me sabían, pero la realidad, la realidad no era así. Mi realidad es que los niños no comprendían que me pasaba, otros incluso se reían de mí. Pero, pero los malos no eran los niños, eran los adultos. La directora del comedor me castigaba por vomitar. Recuerdo un día que lo cambió todo. Como todos los días en el cole, estaba sentada delante de la bandeja de mi comida. Sentí la noxia y me levanté. Una cuidadora del comedor me cogió del brazo y me dijo, hoy no te vamos a dejar que vayas a vomitar, ya está bien. En ese momento pensé, estoy perdida. Menos mal que no me dio tiempo a pensar mucho más. Toda la tristeza y la vergüenza salió por mi boca, vomitando encima de la bandeja. Recuerdo qué vergüenza me dio. En ese momento pensé que este episodio iba cambiando todo, porque se lo contaron a papá y a mamá. Comenzaron los médicos. Al poco tiempo tuve mi primer ingreso en un hospital. Después de ver a muchos médicos, a los nueve años, me diagnosticaron de sofacitis y de osinoprúdica. Ahí todavía comía. Fui creciendo entre pruebas de alergias y muchos médicos. Unos me quitaban alimentos de la dieta, otros me ponían medicinas. Y así haciendo la comida, trocitos muy pequeñitos. Y comiendo con dificultad, cumplí 16 años. Un día, un día como otro cualquiera, haciendo lo mismo de todos los días, me atraganté. Pero esta vez la comida se quedó atascada en mi desófago. Ni me bajaba, ni lo podía excusar. Ahí se quedó, presionando mi garganta, apretándola como una mano que me estrangulaba. Cada vez más fuerte, cada vez más dolor. Esa fue la primera vez que no pude trabar nada. Con más medicinas y menos comida, continué mi vida hasta los 18 años. En los que volví a tener de nuevo esa mano que me estrangulaba y no me dejaba trabar. Volví a alergias, con mi miedo, mi incertidumbre, con mi tristeza. Y allí me encontré con la cara más dura de mi enfermedad. La desesperación porque te crea. Pero yo no tuve suerte. Me mandaron a psiquiatría. Ahora por fin, en otro hospital, me han creído. Me han hecho pruebas. Han visto que mi esófago no funciona. Y estoy diagnosticada de dispafia. Después de tres años. Ahora la situación es diferente. Aunque sigue siendo demasiado difícil. Siento que sola no puedo con todo esto. Y me es muy difícil expresarlo al resto. Me he distanciado de toda la gente conocida. Incluso de mi pareja o familia. Y ahora mismo pocos amigos me quedan. Desde que enfermé, mis amigos me dejaron de lado. Por suerte, me quieren quienes me quieren estar conmigo. Pero es ser muy duro, es muy duro ser querida un día. Y que todo el mundo, de la noche a la mañana, por ser diferente, se olvide de mí. Van tres años y no he recibido ni una sola llamada de mis amigos. Solo mi mejor amigo y mi familia. Esa es mi vida. Esa es mi realidad. Esa es mi realidad. ¡Gracias! Tiene un problema con el audio que escribió, que la oyó, así que voy a intentar hacerle igual para que lo analice. Bueno, ya viene volviendo a ti y os quería contar que es dueña de mi, sale de una manera distinta, en un documento, porque yo creo que a los niños les va a gustar, es otra manera de entenderlo, y teneros un poco más, porque si no, se hace un poco... Entonces, si queréis aceptar un edificio, vamos a hacer un show a la niña. A esta semana es una familia que tenía, pues una mamá, un papá y una niña de 8 años. Nuestra hija se llama Leque. Bueno, pues a nosotros nos ha costado bastante encontrar el diagnóstico a nuestra hija, por también otras patologías que tiene. Entonces, bueno, pues a nosotros nos decían que habíamos a los pediatras, que lo que tenía mi hija es que yo hacía algo mejor, nos ponía de distinta manera, que era imposible que la sentaran mal. Pasaban los meses y seguíamos igual. Al final, con dos añitos, conseguimos llegar a un digestivo, a un hospital, y decían que era imposible que la sentara mal que la roja. Llamaban a mi familia, porque venían a casa, comprobaban que mi hija se quedaba totalmente alfísmita, sin poder fiesionar. Y así estuvo hasta casi los tres añitos que conseguimos venir aquí a Madrid, porque nosotros somos de Valladolid. Aquí nos escucharon, que es muy importante, ya que la alimentación de los tres primeros años cuando eres madre humanita es muy, muy, muy complicado. Tengo casi nerviosa. No, tranquila. ¡Un aplauso! Paso del vídeo, ¿no? Bueno, pues ha sido un recorrido bastante complejo, pero a partir de los tres años hasta ahora, al día de hoy, que tiene ocho, nuestra hija está durmiendo, espirada, cosa que hemos hecho desde cero a tres. Mi hija dormía en cogerita. Hemos conseguido que nos pusieran un tratamiento que primero fue Lonefrazol, y no tuvo ningún efecto en ella, y llevo cinco años tomando fornicoides, que no me ha gustado nada, pero seguimos dándoselos a la niña, aunque el esófago no le tiene todavía controlado. Seguimos luchando por ella, y por todo esto, aunque me adelanté al vídeo, porque la vida ya tiene ese diagnóstico, ya una boca dada de aire en tu vida, ya te sientes muchísimo mejor, y quería daros las gracias. Las gracias a todos los médicos que nos han acompañado desde el diagnóstico, desde hace seis años, que los han escuchado, los han comprendido, sólo la entrada en la consulta de sistema, y estate tranquila, es fundamental. Dar las gracias a la asociación, por haberla creado, porque yo no sé por qué estuve dos años sin meterme en la asociación, y a todos los que pertenecen a ella, porque el año pasado mi hija estuvo cinco meses con muchísimos dolores de batida, horribles, y todas las mamás de la asociación que estuvisteis ayudando, os quiero dar las gracias, también desde aquí. A todos los que hay visibilidad en redes sociales, porque como traen vuestros síntomas, nuestra hija por desgracia por otra enfermedad, es difícil de entender qué la está pasando, y dar las gracias a todos, a todos por venir hoy, que es fundamental sentirse apoyada por los que tienen la enfermedad, y por los que no coquen la empatía, por la empatía se llega muy, 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 muy lesjos. Gracias. ¡Bravo! 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 Esto es una enfermedad, que tenéis que ser todos, yo creo que conscientes, de que a las personas que la sufren muchas veces no la creen, pues una enfermedad invisible de los demás. y nada, continuamos, ¿cierto o no? Vale. Una persona que viene muchas cosas de los muchos. Edita. Bueno, yo vengo a que la historia está más importante o menos que la de la asociación porque cada uno vivimos la enfermedad, la intensidad y el sentimiento emocional entonces somos igual de importantes y igual de válidos ya tener en el pueblo voy a llorar, seguro voy a llorar, qué bonito tengo 46 años, desde que tenía 8 me querían ingresar porque yo decía que no podía trabajar hace 65 años que conocía la enfermedad los médicos de aquella época me decían, con tu garganta cago en un pollo es un problema, la derecha o bulimia pasa al psicólogo o al psiquiatra y yo fui bailando, mintiendo nadie sabía que no podía comer sentía vergüenza, pánico, miedo pero yo sabía que no era psicológico que algo pasaba verdaderamente por esas jugadas sopas trituradas nanapi y hambre creo que han sido mis alimentos más comunes a lo largo de la vida fui ocultando el no comer en eventos con mis alergias qué buen escudo fueron siempre poniéndome en una junta por si tenían que correr al baño y provocar el hombro porque si, en cada una de las comidas, de casi el 100% de mis comidas, de los últimos 15 o 20 años me he tenido que provocar el góndito por las impactaciones he llegado a marearme a casi perder el conocimiento a tener que ponerme boca abajo para intentar expulsar alimentos miles de veces pensé que era el último segundo de mi vida que por qué no iba a disfrutar fui, muchísimas veces pero hace años te miraba y decían tu barcante está bien me daban un ansiolítico y a dormir y dormía y dormía y no comía durante días semanas e incluso ni bebía de mal así que dejé de ir me caí y oculté y desaparegué estrategias para sobrevivir por miedo a morir o por miedo a cosas como y sin piensas aunque tengo un problema psiquiátrico y me retiran la custodia de mis hijas porque callas, Érica que ya has tocado varias veces la puerta ahora sé que muchos de sus médicos no conocían esta enfermedad al tratarse de una enfermedad rara y también falta mucha información e información hace tres años aproximadamente en redes leí en una página de una asociación una sintomatología cruda a la mía tendría un diagnóstico me atrevía a volver a decirlo fui al médico con la información e intentaron realizar una endoscopia intentaron la cámara no pasaba tuvieron que hacer una biopsia externa y yo por ansia de arreglamento de cabecera quien me adelantó el diagnóstico tienes esa marquitis eosinofílica discúlpame por no saber verla y tu sufrimiento de estos años yo lloraba pero de felicidad porque por fin ponía la enfermedad porque por fin nadie llegó hasta la altura de que realmente tenía algo físico y confiamos que a partir de ahora todo hizo mejor gracias al deseo por vuestra labor de divulgación si no estuvieres ahí jamás habría podido poner un hombre a esa enfermedad y tras ese diagnóstico he tenido un acompañamiento médico excedente en el C de Atril tú has esperado en EOE pero su calidad humana el posicionarse a mi lado y establecer un gran conjunto médico-paciente y dejarse asesorar por ahí el deseo me ha cambiado la vida tenía un estenosis demasiado extrema para una dilatación me pusieron una prótesis en el esófago durante un tiempo y funcionó IVP también ha funcionado los corticoides también no funcionan y sé que los lácteos son los que me provocan la EOE a los más jóvenes a los papás y a las mamás os diré jamás dejéis de hacer cosas por nuestra enfermedad jamás dejad de estar presentes en las comidas en los eventos en las cenas en cualquier situación yo he crecido siendo una mujer fuerte esta situación me ha hecho crecer ser poderosa y que nada puede conmigo lucho por dar a conocer nuestra dolencia porque cada vez es lo más fácil que de tener un diagnóstico y que evite dilatar el sufrimiento de todos nuestros teques luchemos por la investigación por conseguir tratamientos más eficaces y pruebas menos impasivas antes no me veía llevando a ser mejita con esa enfermedad y si no me veía mi cumplea si pierdo la memoria por favor decirles que no puedo voy a tragar pastillas ahora como como de todo descubrí que lo normal no he sentido a comida bajando mi sofá ahora como y hablo a la vez en cualquier reunión ahora disfruto de alimentarte enfermedad nos queda toda la vida juntas pero ahora te conozco y sé cómo llevarte aprenderemos a caminar de la mano muchas gracias bravo bravo ¡Gracias!